Tengo la tengo El pasado domingo por la tarde, los servicios de emergencia recibieron la alerta de que una mujer de 82 años y vecina de Kia, en La Coruña, había desaparecido desde su domicilio. Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participaron Protección Civil, Policía Local, bomberos y equipos caninos de la Asociación de Perros de Salvamento de Galicia. Precisamente tenemos con nosotros a Alejandro Barreiro, el jefe de este grupo, Casaga, que nos va a contar cómo fue la experiencia, ya que fue uno de los equipos caninos el que localizó a la mujer con vida. Alejandro, menudo notición, ¿verdad? Pues sí, fue una buena noticia y tal como dices tú, pues fue así. Es decir, el domingo se nos comunicó que había una persona desaparecida de 82 años desde el mediodía, en una zona rural de Cerrol, y se nos activó alrededor de las 20 horas, y bueno, con la suerte y con el trabajo directamente de que apareció esta persona al cabo de iniciar la búsqueda sobre los 15 o 20 minutos. Madre mía, 15 o 20 minutos desde que empezasteis a buscarla. Sí, correcto. Magnífico. ¿Puedes presentarnos al guía y al perro que protagonizaron la localización? Dinos su nombre, ¿cómo se llama el guía, cómo se llama el perro? En este caso, el guía es Sergio Barreiro, que es mi hijo. Eso te iba a decir, ese apellido me sonaba. Es mi hijo, que lleva ya un tiempo trabajando con nosotros, y el perro es Thor, un mestizo de Pasto Alemán y de Malinois, que ya en su haber tiene otra localización hace tres años, también un anciano desaparecido en el municipio de Orquilleira. Qué bueno, qué bueno, qué bien, Thor. Desde luego, para tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 21 años. Madre mía. Pues que... Lo que pasa es que lleva mamando esto desde los cinco años. Claro, claro. Porque vosotros estáis en Ferrol trabajando. Bueno, sí. Nosotros trabajamos en Ferrol, pero realmente tenemos un convenio de colaboración con la Dirección General de Emergencias de Galicia, que nos hace movilizarnos a, sobre todo, las codicias de la zona norte, aunque sí que nos pueden movilizar a toda la comunidad autora. Sí, porque desde luego esas zonas son complicadas, ¿no? Cuando desaparece una persona por allí, no es lo mismo que por aquí, cuando estamos en Madrid. Allí, claro, yo siempre me acuerdo de los tojos. Para nada, para nada. Es una búsqueda bastante distinta, sobre todo por la cantidad de bosques que tenemos aquí en la zona rural. Pues vemos que es muy agreste debido a que no estamos muy cuidadosos y entonces pues sí que es complicado. También mucho minifundio, muchas parcelas cortadas, sí, hacen un poco complicado lo que es la búsqueda. Claro. Porque vosotros, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de búsqueda fue la que realizó Thor? Porque sabemos que hay dos tipos de búsqueda. Vosotros, si tengo bien entendido el tema, vosotros trabajáis dos tipos de búsqueda, ¿no? Y en este caso, ¿qué tipo de perro utilizasteis? Bien, en este caso, debido a que coincidió esta activación con unas jornadas que estábamos haciendo de la hora tan famoso en mantrailing, que estábamos haciendo de aquí, y tener los perros precisamente a una distancia de 56 kilómetros, me refiero a los perros de mantrailing, lo primero que movilizamos fueron perros de grandes áreas que estaban en ferrol-perrol. Y fueron los perros de grandes áreas que en función a un poco el protocolo de activación, de búsqueda que nosotros solemos realizar cuando hay una búsqueda de estas características, no nos quedaba otro, fueron los que primero salieron y, bueno, se quedó la importancia de que localizaron a esta persona. Desde luego, un buen trabajo. Seguramente la coordinación, que siempre insistimos, ¿verdad?, es fundamental para este tipo de búsquedas. Sí, en este caso hay que agradecer, bueno, agradecero, la movilización muy pronta, sobre todo por el coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol, que, bueno, tenemos mucha relación con él, y entonces fue tan pronto enterarse él de que la persona faltaba, ya nos lo comunicó. Digamos, allí no había muy poca gente movilizada, efectivos de protección civil, con lo cual las zonas estaban muy libres, y después también fue, pues, bueno, una coincidencia y un buen estudio de la zona que había que buscar, que coincidió que, bueno, que uno de los perros que se sacara, pues, coincidiera en la zona de esa persona. Muy bien. ¿Y cuál fue la reacción de la mujer? Por curiosidad, siempre hablamos del miedo que pueden provocar los perros a las personas que han desaparecido, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que se tratan en una situación de bastante desprotección. Y, bueno, tú eres un perro negro, lo hemos visto en las fotos, es grande. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer al ver al perro? Sí. En este caso, según me contó el día, ellos salieron a buscar una zona determinada, que se les asignó por el coordinador de seguridad. Sí. Y, bueno, él notó en el perro, salió, notó una señal de alerta, en cual el perro, pues, olía algo. Entonces, el perro ya cambió totalmente la actitud, se dirigió hacia unos campos que era donde estaba la persona, y él se dio cuenta de que el perro estaba oliendo algo, en la alerta a la cual se indicaba. Realmente la señora estaba tumbada, como medio, no desmayada, pero sí, pues, un poco... Aturdida, a lo mejor. Aturdida, y no fue consciente de... De nada. De hecho, cuando llegó el guía, pues, le puse a preguntarle si se encontraba bien, le ayudó a incorporarse, y, bueno, yo creo que no se ha enterado de que el perro estaba lío. El perro es un perro muy cariñoso, muy insociable, y, de hecho, hay unas fotos en las cuales se ve allí, el perro tumbado al lado de la señora, pero la señora no tuvo conciencia de estar un poco aturdida. Pues, desde luego, si se hubiera dado cuenta, aunque hubiera tenido un poquito de miedo, seguramente se habría puesto muy contenta, ¿verdad? Yo también lo creo. Pues, Alejandro, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado para contarnos vuestra historia, una feliz historia y, desde luego, un magnífico trabajo. Y le mandas un saludo a tu hijo de nuestra parte y nuestra enhorabuena, porque, desde luego, él y todos están haciendo un gran equipo, sin duda. Y, nada, sí, y os deseamos eso, que tengáis muchos finales tan felices como este en todas vuestras intervenciones y que sigáis haciendo las cosas tan bien como las estáis haciendo. Desde luego, tenéis un gran grupo. Bueno, pues, muchas gracias a vosotros. Nada, animaros a seguir con este trabajo que tenéis ahí en esta página que todo nos enseña. Realmente, pues, esto creo que es un éxito de todos los grupos. Nos dedicamos de manera a ser, independientemente de ser voluntarios profesionales, a hacer este tipo de cosas. Y creo que es un motivo de celebración, pues, eso es por lo que estoy diciendo para todo este tipo de personas que estamos en esto y que le queremos dar una seriedad y rigor a un trabajo que no pueda andar con muchas chorradas. Sí, 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 sí. Esto requiere seriedad, requiere trabajo, constancia, nadie inventa nada, no hay gurús, no hay nada, y lo único que hay es trabajo y ganas también. Así es. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, y un saludo muy grande a todos vosotros. Venga. Gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Vale, pero para aquí también somos nosotros, ¿no? Porque abajo no llega, ¿no? Sí, sí, que queda ahí, ¿dónde estáis? ¿Dónde están?